¡Eh, eh, 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 eh! En el título del vídeo pone Vídeo de NBA y aquí no veo ninguna pelotita, lo que veo es un bichito hecho de hilo, saltando, dando botes, eso sí, por casa de una abuela ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues espero que me perdonéis esta pequeña broma este pequeño guiño en mi canal en referencia a un vídeo que subí hace tres años que se llamaba Vídeo de Black Ops 2 y que justamente pasaba lo mismo, había otro juego ahí y no hablaba de Black Ops 2 y de hecho hacía una reflexión para anunciar una cosa que no tenía nada que ver y venía de otro día que la gente se había enfadado por un título que no reflejaba lo que realmente tenía el vídeo Los más viejos del canal y los más rápidos estarán pensando ¡Ah, ja, ja, ja! Sé de lo que estás hablando y sé lo que vas a decir pero otra gente no, así que vamos a intentar explicarlo, este pequeño guiño es porque este vídeo en realidad es para dar una noticia y además de una noticia aprovechar la situación para hacer una reflexión y todo eso con el magnífico juego Unravel de fondo, que es un juego que me encanta pero que no he podido subir al canal o no me ha parecido interesante subir al canal y por lo tanto pues aprovecho esta oportunidad para enseñároslo porque es un juego realmente precioso y del que estoy enamorado Vale, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó hace tres años? ¿Qué anunciaste hace tres años en ese vídeo que se llamaba de Black Ops 2 pero en realidad iba de GTA 4? ¿Qué está pasando? Pues en ese vídeo anuncié que iban a ser mi primer hijo y que no sabía cómo eso afectaría al canal y que estaba muy contento y muy orgulloso y con muchas ganas de que eso pasara Bueno, pues ahora voy a tener otra hija Efectivamente, mi mujer, la ella está embarazada va a parir según parece en las próximas semanas si no días, la cosa está al caer y como sabéis que, bueno, cuento muchas cosas de mi vida privada a veces quizá demasiado pero hay otras cosas que no las cuento y esa es una de ellas No me ha apetecido hasta ahora explicar que mi mujer está embarazada aunque algunos viendo los vídeos decíais ¡Oh, qué tetas más grandes! Eso tiene que ser o que se ha parado o que está embarazada Bueno, pues no nos hemos gastado el dinero en las tetas de mi mujer así que está embarazada Vale, pero como ahora va a nacer, espero, muy pronto mi hija, pues eso ya sí me parece un poquito más difícil de ocultar el hecho de que haya una persona más en casa Evidentemente también estoy muy contento me hace muchísima ilusión y bueno, pues quería compartirlo con vosotros ahora pues porque el grado de relación que tengo con vosotros el grado de sinceridad que tengo con vosotros y de intimidad pues creo que comporta o me lleva a explicaros esto que van a hacer mi hija y estoy absolutamente contento y emocionado y espero que todo vaya bien ¿Cómo va a afectar esto al canal? Pues no lo sé Ya tengo poco tiempo para hacer todo lo que quiero pues con una niña más aún tendré menos tiempo pero bueno, haremos lo que podamos en ese vídeo que por cierto está en la descripción ya decía que yo no sabía cómo iba a afectar el canal al canal el hecho de tener mi hijo y al final afectó muy positivamente porque he hecho un montón de cosas desde entonces o digamos que no tuvo ninguna implicación realmente no sé si hizo cambiar mis prioridades me abrió puertas o simplemente no tuvo nada que ver pero me llevó a otra época de mi vida en la que he hecho un montón de cosas así que no tiene por qué ser nada malo desde el punto de vista estricto de YouTube sino algo bueno, positivo quizá, neutral pero sobre todo positivo en mi vida y bueno, ¿cuál será la reflexión que voy a hacer? y por qué he elegido Unravel para ilustrar este gameplay y no enseñar mi careto de persona hecho polvo porque no duerme y menos que voy a dormir, madre mía bueno, pues la idea es que bueno, la idea no, la verdad es que con Laia intentamos grabar una serie de Unravel para el primer canal o igual para el secundario y grabamos un primer episodio y de hecho no me gustó nada como quedó ella se lo pasó muy bien pero no quedó muy divertido el comentario y finalmente decidimos no hacer serie de esto pero uno de los temas que tratamos en ese primer vídeo yo le pregunté oye Laia, hay mucha gente de mi edad o más jóvenes que me preguntan oye, ¿qué significa tener hijos? ¿cómo te cambia la vida? ¿qué debo esperar para tomar esa decisión? no me atrevo los pros, los contras a la hora de decidirme no sé exactamente qué hacer y querían, estas personas quieren pues una experiencia desde dentro y que les contemos lo bueno y lo malo para poder hacer una decisión informada y le pregunté a Laia bueno, ¿y para ti qué son las mejores y las peores cosas de tener un hijo? ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de tener, en nuestro caso, nuestro primer hijo y ahora el segundo? y Laia me dijo algo que me dejó totalmente sorprendido y que por eso no subí el comentario porque al final fue un diálogo un poco raro porque yo no esperaba que me dijera eso me dijo es que no hay ninguna desventaja de tener un hijo o sea, no hay nada malo en tener un hijo y yo, hombre Laia pero duermes menos, no sé qué me dices que todos los cambios que tienes en tu vida pueden ser buenos dejas de hacer cosas pero haces otras que supuestamente son mejores todo lo que pierdes o lo que dejas de hacer o lo que cambia se compensa por cosas mejores las cosas que para alguien pueden ser desventajas para mí, decía ella son ventajas el hecho de tener esa obligación entre comillas de estar con mi hijo todo el día es algo bueno no tiene por qué ser algo negativo y luego, dándole vueltas de hecho, dije bueno, vale pues voy a hacer un vídeo en el que anuncie que mi mujer está embarazada no este, sino otro y en el que haga yo una reflexión haciendo una lista de pros y contras pero me di cuenta que todos esos pros y contras efectivamente, como decía Laia tienen una parte buena y una parte negativa o pueden ser buenos o negativos en función de como tú te lo tomes es como decir yo que sé ser youtuber es un buen trabajo ahora que hay algunos youtubers en crisis y que vimos el otro día Alex El Capo que también se quejó o puso de manifiesto cosas que no le gustan o que le angustian de su situación ¿ser youtuber es un chollo o es una desgracia? pues depende como seas tú depende de las cosas que valores ¿alguien que vive para su trabajo es algo malo o es algo bueno? pues depende depende de si vive para el dinero o si eso llena su vida o no lo sé alguien que no sé que no tiene trabajo pero ha conseguido encontrar una forma de vivir plenamente de salir adelante aunque sea con menos dinero ¿es algo negativo? pues no lo sé todo es relativo así que no me atreví a hacer ese vídeo diciendo que es lo bueno y que es lo malo de tener un hijo porque mi mujer me convenció de que no hay cosas buenas y cosas malas simplemente tienes que tenerlo claro y si lo tienes claro pues adelante ¿no? y en nuestro caso eso lo tenemos muy claro tenemos muy claro que queremos tener otro que no queremos que mi hijo esté solo queremos que tenga una hermana además hemos tenido la suerte de que será una niña que a mí me hacía mucha ilusión tener una niña así que no sé estamos muy convencidos pero claro luego te paras a pensar en vamos a dormir menos vamos a gastar más y tener menos dinero vamos a tener menos libertad de movimientos vamos a no sé no sé todas esas cosas que te pueden preocupar si eres padre y te asustan un poquito estas responsabilidades o si vas a ser padre así que bueno simplemente me hacía mucha gracia porque hoy justamente he visto el vídeo este porque le estaba hablando a Laia de un día hice un vídeo no sé qué se le he enseñado ese vídeo en el que anunciaba que tenía un hijo era un vídeo como muy raro y me ha hecho mucha gracia esa forma de anunciarlo y digo pues voy a hacer otro vídeo igual con un título que no tenga nada que ver porque también podría hacer un clickbait algo va a cambiar drásticamente en mi vida entra en el vídeo para saber qué o Dios mío mi vida se acaba o el terrible secreto de OutConsumer o por qué mi mujer tiene las tetas más grandes todos esos títulos hubieran funcionado mejor seguro a nivel de visitas pero yo estoy en un punto de YouTube y de relación con YouTube y de mi vida que me apetece hacer estos pequeños juegos con vosotros y que aquellos que me conozcáis os haga gracia estas pequeñas referencias y que haga cosas de esta forma y que gaste un vídeo entero simplemente en explicaros algo que para mí me hace mucha ilusión pero hacerlo de esta forma yo creo que esto me reconforta más que ir a por el clickbait no lo critico cada uno lleva su canal como quiere cada uno saca dinero como quiere yo también tengo que hacer anuncios a veces y patrocinios que no haría si no fuera porque necesito el dinero entonces bueno pues entiendo que cada uno tome las decisiones que toma pero un pequeño lujo que me puedo permitir es hacer vídeos como este de un juego precioso de verdad si tenéis la oportunidad no sé si ha bajado de precio creo que está para la One para PC no sé si está para PC para PS4 también el vídeo de Unravel me parece un juego precioso divertidísimo muy bien estructurado original en cuanto a algunos de sus puzzles la verdad un juego que vale mucho la pena y que como no lo voy a subir porque ni voy a hacer serie con Lion ni lo voy a subir yo por mi cuenta pues por lo menos traeros el gameplay para que lo veáis esto es del segundo mundo de la segunda pantalla de este juego así que tampoco he hecho mucho spoiler de lo que trata ya lo veis en fin espero que os haya gustado espero que os gusten estas noticias yo estoy muy emocionado y espero que lo compartáis conmigo y hasta la próxima chicos adiós y si a partir de ahora me veis con cara aún más demacrada no es que me haya dado las drogas es que voy a dormir aún menos ay Dios mío hasta luego chicos adiós gracias y Gracias.